Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos, por favor, vamos conectándonos. Tengo algo bien importante que conversar con ustedes, que compartir con ustedes. Como saben, el día de hoy he estado cubriendo una historia que les dije que es una historia muy dura, una historia muy triste, una historia devastadora, una historia que me ha conmovido muchísimo. Y es la historia de esta señora, Marta, señora que fue abandonada por, bueno, presuntamente abandonada por su hijo. Yo los voy a colocar en este video, este video se ha hecho viral, se ha hecho famoso, cuando el momento en el que ella la ven unos migrantes, la auxilian unos migrantes, y luego ella puede salir de la selva, es rescatada de la selva. Pero hay algo más detrás de todo esto. Yo, en el trabajo que hice hoy para América TV, conversé con su hijo, el hijo que presuntamente la abandonó en la selva. Yo no digo que el hijo la abandonó en la selva, no lo dice ni siquiera la hermana de ese hombre, que también la entrevisté, lo dice ella, lo dice la mamá. Yo quiero ponerles la respuesta de ese hijo, porque quiero que se escuchen todas las partes, ustedes, cada cual saque su conclusión. Este es el momento en el que esta señora se encontraba. Marta León. Marta León. Su hijo Lázaro la dejó andonada acá. Abandonada, muriéndome. Tiene seis días aquí. Seis días. Tiene la pierna fracturada derecha. Sí. Ese es el video que se hizo viral en todas las redes. De hecho, me lo enviaron y yo primero empecé a dudar. Yo decía, será, no será. Luego me puse a investigar, me puse a buscar información hasta que finalmente di con esta familia. Gracias a todos ustedes, porque todo lo que yo hago es gracias a todos ustedes que están ahí conectados y que me mandan los contactos y que me ayudan y que multiplican esta voz. Esta señora hoy está en el oriente de Panamá. En la mañana me lo dije mal. En el oriente de Panamá, en la parte que está pegada a Colombia, en la selva. Ella está allí en este momento. Van a escuchar a la hija. Esto es lo que me dijo su hijo, este señor que ven aquí, que es el que la acompañó. Yo me comuniqué con él. Le dije, mira, en las redes esto es lo que hay. Dice, no, me tienen loco y yo no tengo nada que ver con esto. Le dije, bueno, ahí está. Por supuesto, usted tiene derecho también a que se escuche su punto de vista. Esto es lo que él dijo. Mis familiares que me conocen me están juzgando porque dicen que dejé abandonada a mi madre en la selva de Tarín. Yo salí con ella desde el día 3 de agosto, camino a la selva de Tarín y pasamos toda la travesía. Yo nunca dejé a mi madre abandonada. Yo sufrí mucho con ella todos los caminos, todas las lomas. A ella se me cayó de río, la saqué de río. Se me cayó de un barranco y tres hombres me ayudaron a subirla. Yo por el camino venía dándole ánimo. Yo nunca le empujé, yo nunca le ahorqué, nunca le hice nada, nunca le di golpe. Yo le gritaba, pero era para darle ánimo. Y fue esa mamá, y vamos mamá, que estamos llegando. Ella me decía que no podía. Ella me decía que la dejara ahí, que yo, que yo, que no importa, que yo, que fuera yo adelante, que cumpliera mis sueños. Y no, yo nunca la dejé, yo nunca la dejé. Dos noches antes, yo durmo arriba en un barranco porque cogí por el camino equivocado. Entonces, ahí fue donde se me cae. Y se me cae, yo no pude aguantarla por los brazos porque perdí la fuerza. Cuando llegué abajo, para mí estaba inconsciente, para mí estaba muerta y hecha caca. Yo, para mí, esos son los efectos de muerte. Y lo que hice fue dejarla al lado de río y seguir caminando. Cuando lloré, grité, nadie pasó en ese momento. Bueno, bueno, fue lo que pasó. Pero yo nunca la abandoné. Yo nunca dije nada. Yo nunca abandoné a mi madre. Todas las familias que me conocen saben cómo soy yo, es amigo y amistad. Yo siempre he estado con mi madre desde que salimos de Cuba en el 2019. Incluso estábamos en Uruguay en el 2019 junto con mi hermana. Y eso es mi cuñado y mi sobrino. Y ellos nos separamos ahí y ella decidió irse conmigo. Y me fui para Ecuador y decidió irse conmigo. Y todo el camino yo he cuidado mi madre. Yo no soy un asesino. Yo no dejé a nadie tirado. Aunque cometí el error de pensar que estaba muerta, yo no soy médico. Y le doy gracias a Dios que estaba viva. Ya cargaré con esta cruz y esta culpa. Pero no soy un asesino y no soy nada de lo que dicen en las redes sociales. Yo, bueno, él me pidió que por favor compartiera el video completo en mi reportaje. Yo, por supuesto, como en todos los reportajes uno utiliza nada más un fragmento porque en la televisión no tienes el tiempo eterno para decir todo lo que uno quisiera. En la televisión el tiempo es muy corto. No es como la radio que tenemos más tiempo o aquí en las redes sociales. Cuando yo escucho su versión yo vuelvo con la hermana. La hermana está en Brasil. Ustedes lo saben. Y yo le dije a la hermana mira, esto es lo que él me dijo. Y la hermana me mandó las capturas de pantalla de su conversación cuando él se comunicó por primera vez. Él le dijo al hermano de que su mamá había muerto igual que había caído de un precipicio que él había bajado y que él la había enterrado y que él la había tapado incluso con piedras. Esto es lo que él le dijo a la hermana. Entonces yo quiero que ustedes escuchen a la hermana también. Yo para mí yo creo que el testimonio de la señora además he visto los videos de la señora ahora que está ingresada en un centro hospitalario y repite lo mismo y escuchen ustedes el testimonio de la hermana. Mi mamá vivía con mi hermano en Ecuador. Salieron de buenas a primera a querer subir para Estados Unidos sin dinero sin saber rastros sin saber nada. Cuando llegaron a Colombia se encontraron con el tema que había cruzado una lancha que costaba 230 dólares. Yo le envié el dinero porque ellos no tenían para cruzar eso donde él me dijo que eso iba a durar dos días solamente caminando me dijo que llevaba comida para mi mamá que llevaba todos los medicamentos que llevaba todo. Mi mamá es una mujer infartada tiene tres infartos hace 14 años mi mamá es diabética mi mamá la mano izquierda no le funciona y camina cojo quiere decir que tiene que caminar lento. Bueno ellos iban con un grupo de personas los cuales se tuvieron que separar cruzaron la lancha me escribieron antes de entrar a la selva y yo estuve dos días pendientes a que ellos me escribieran y nunca me escribían nunca me escribían pasó el tiempo y pasó estuve averiguando con coyotes y me dijeron que se demoraba de 7 a 8 días en salir. Ya pasaron los 7 días él no se contactaba hasta el día 17 que él recordó un teléfono de alguien en Cuba y desde la ONU de Panamá mandó un audio diciendo que el día 15 de agosto mi mamá había muerto en la noche que se había caído por un barranco a partir del 17 yo no tuve vida yo tenía que tragarme lo que él había dicho no tenía pruebas ni tenía nada pero yo no me conformé y empecé a contactar a miles y miles de coyotes miles de guías porque yo quería el cuerpo de mi mamá porque mi mamá no merecía morir así bueno nada empezó la búsqueda y gracias a los cualzados de las personas que van pasando por el Darien a uno de los coyotes le enviaron un video de mi mamá de un venezolano que el día 19 la grabó y mi mamá estaba viva pero no solo eso yo ayer tuve la noticia que estaba viva antier hablé con mi hermano por videollamada porque yo quería verlo quería corroborar todo lo que él me había escrito y él me me volvió a confesar que mi mamá estaba muerta que había caído por un barranco que él aguantaba y él le decía no me dejes caer no me dejes caer le pregunté paso a paso me dijo que mi mamá tenía un hueco en la cabeza que tenía sangre que estaba hecha caca que estaba fría que la enterró que le puso piedras encima y yo le dije que yo iba a tener personas buscándola porque quería el río que el río crecía que ya hasta ahí fue la mentira de él llorando como siempre de cínico me enteré que maltrató mi mamá me enteré de muchas cosas malas que le hizo mi mamá hasta que hoy en la mañana yo hablo con mi mamá porque yo moví cielo y tierra cielo y tierra y yo yo viví con mi mamá y ya mi mamá está en una clínica no lo mejor no como quisiera pero ya la están atendiendo y yo hablé por videollamada con mi mamá mi hermano la cojó por cuello esa cayó junto con ella y la dejó tirada en el río le dio por el brazo parecen cosas de locuras de él no sé de estrés la maltrató entonces mi mamá la dejó a mi mamá la dejó sentada en el río consciente mi mamá nunca estuvo muerta la dejó consciente y mi mamá le dijo avanza Lázaro busca un helicóptero busca ayuda para sacarme de aquí yo no puedo seguir y él se llevó la bolsa con su pasaporte con su tarjeta del dinero se llevó los medicamentos la dejó sola por seis días en el río sola mi mamá sola con bichos con agua con todo gracias a todos los emigrantes cubanos venezolanos que le voy a estar tenuamente agradecida que le dieron de comer le dieron dulces para poder mantenerse viva a todas estas diciéndome que está muerta y que está muerta y que está muerta ok bueno esta es la descripción esto fue lo que me dijo su hermana que está en este momento en Brasil en primer lugar y yo creo que lo más importante independientemente de los criterios que ustedes puedan tener sobre el hijo mi el foco que yo quiero que ustedes me ayuden a tener es uno y es claro esta señora esta señora que ustedes están viendo aquí Marta León esta señora necesita en este momento auxilio ella está en el occidente de Panamá perdón vuelvo a decirlo mal porque es que estuve en el occidente de Panamá cubriendo cosas de migrantes y me quedé con el occidente en el oriente de Panamá pegado al área de pegado al área de Colombia ella está allí está en un centro de salud necesita ayuda gracias a Dios ya la están tratando médicamente una señora diabética una señora que tiene muchos problemas pero necesita los documentos el hijo este mismo hijo dijo que él está dispuesto a enviar los documentos el pasaporte de la señora él dice que él se lo llevó de recuerdo forever es decir da igual ese pasaporte hace falta primero llevárselo a la señora segundo poderse llevar a la señora para Brasil donde está su hija la hija que quiere hacerse cargo de ella y cuidarla entonces mis cubanos que están ahí en Panamá ustedes y no solo cubanos migrantes los mismos panameños que tienen un corazón gigante yo quiero muchísimo al pueblo panameño porque ha hecho mucho con mi gente cubana ayuden por favor a esta familia nuevamente les pido que tengan piedad y que ayuden a esta familia otra cosa importante lo que están viendo ahí esa señora que pasó por todo eso es lo que pasa en la selva de Darien entiéndalo bien todo el mundo personas mayores personas que no están en condiciones eso es extremadamente peligroso ténganlo presente por favor no es un paso fácil entonces no se crean los cuentos de los coyotes no se crean los cuentos de los traficantes de personas realmente es muy problemático y es muy peligroso nada quería compartir esto con ustedes le di la oportunidad a este muchacho de que hablara de que diera su punto de vista ahí está él me escribió me dijo de cuánto había porque yo había hecho una directa diciendo bueno dando dando la punto de vista de la señora que dijo sencillamente que su hijo la había dejado abandonada ese es el punto de vista de ella de su mamá entonces yo le dije bueno da tu punto de vista yo con mucho gusto lo comparto no tengo ningún problema en que tú des tu punto de vista ahora cada cual creerá lo que quiera creer definitivamente no creo que una madre esté mintiendo cuando dice eso pero bueno aquí cada cual que saque sus propias conclusiones y bueno por favor recuerden lo que les dije primero el Darien no es un juego es sumamente peligroso segundo si pueden ayudar a esta familia ayuden a esta familia por favor de verdad dice compay segundo dile a la hija que abra una página de GoFoundMe para que recauten dinero para todo lo que necesita la señora es una buena idea compay segundo bueno yo no voy a no prefiero no publicar la foto del hombre ya ahí vieron su cara en fin da igual yo no no quiero que sea esto para contra el hombre lo importante aquí es ella ayudarla a ella salvarla a ella de la situación en la que está en este momento ok no se desvíen no se dejen llevar por el odio nada más al hombre viense de eso concéntrense en lo importante lo importante es la mujer esta mujer que hay que ayudar y su hija que está en Brasil desesperada gracias a todos por la sintonía nos vemos en un rato con las madrinas de los seguros gracias abrazo el periodista que te traigo